La relación entre Luis Ventura y Jorge Rial ha sido extremadamente conflictiva durante muchos años. Esta enemistad, que comenzó hace tiempo, ha sido objeto de múltiples discusiones y revelaciones en diversos medios. Recientemente, Luis Ventura ha abierto el paraguas de sus recuerdos y ha ventilado los problemas que tuvo con su ex compañero de trabajo. En una entrevista concedida a Lam, Ventura no dudó en exponer la maldad que asegura le hizo Jorge Rial. Para entender la magnitud del conflicto, es necesario retroceder a los tiempos en que ambos trabajaban juntos en el programa Intrusos. En aquel entonces, tanto Ventura como Rial eran figuras centrales en la programación de América TV. Su colaboración en Intrusos los llevó a convertirse en dos de las personalidades más destacadas del canal. Sin embargo, la relación que en su momento fue de gran camaradería, comenzó a deteriorarse debido a una serie de acontecimientos que terminaron por romper su vínculo profesional y personal. El quiebre definitivo en la relación entre Luis Ventura y Jorge Rial ocurrió a raíz de un episodio particular que involucró a Fabiana Liuzzi. Este conflicto fue el catalizador que marcó una ruptura irreversible entre ambos. Ventura ha señalado que, a partir de ese episodio, Jorge Rial lo excluyó de su entorno laboral y lo hizo sentir desplazado en su propio ámbito de trabajo. Esta situación llevó a que Ventura fuera despedido de su puesto en Intrusos, una decisión que, según Ventura, fue impulsada directamente por Rial. Luis Ventura, al verse fuera de su trabajo en Intrusos, se vio obligado a buscar nuevas oportunidades en el ámbito laboral. La decisión de Rial de prescindir de Ventura no solo afectó su carrera en Intrusos, sino que también dejó una marca duradera en la vida profesional de Ventura. Esta situación no solo le costó un puesto de trabajo importante, sino que también le hizo replantearse su relación con el mundo del entretenimiento y la televisión. A pesar de sus esfuerzos por mantener una relación cordial y profesional, Ventura se cansó de proteger a Rial y decidió revelar detalles íntimos y secretos que había guardado sobre su ex colega. En la nota concedida a Lam, Luis Ventura hizo una comparación entre su propia experiencia y la situación de Tamara Pertinatou, quien también había sido afectada en su entorno laboral. Ventura comenzó su relato señalando, en algún momento estuve en los zapatos de Tamara. Me dejaron afuera también, de bendita. Me dijeron que era para cuidarme y me rompieron el or. Al otro día me enteré que el conductor me había despedido. Con estas palabras, Ventura subrayó la similitud entre su despido y el trato recibido por Pertinatou, sugiriendo que en ambos casos hubo una falta de honestidad y transparencia por parte de los involucrados. Además, Ventura aclaró que el canal no fue el responsable directo de su despido, sino que el problema radicaba en el conductor de intrusos. El canal me abrigó, me cobijó y me acompañó en estos casi 25 años que llevo en América. Fue el conductor, no el canal. Yo llegué al canal ese día y ya me habían anticipado que él quería que me echaran, afirmó Ventura. Con esta declaración, Ventura enfatizó que la responsabilidad de su despido recaía directamente en Jorge Real, no en el canal que lo había respaldado durante tanto tiempo. La revelación de Ventura sobre la maldad que asegura le hizo Real refleja una profunda herida que aún no ha sanado. La manera en que describe el episodio revela el impacto emocional y profesional que esta situación tuvo en su vida. La exposición de estos detalles no solo sirve para ilustrar el conflicto personal entre Ventura y Real, sino que también pone en evidencia las complejidades y las tensiones que pueden surgir en el mundo del entretenimiento, donde las relaciones laborales pueden verse profundamente afectadas por las decisiones de los líderes y los conductores. En conclusión, la larga y tormentosa relación entre Luis Ventura y Jorge Real ha sido marcada por conflictos y desencuentros que han dejado una huella profunda en ambos. La exposición de estos detalles por parte de Ventura no solo ilumina las dificultades que enfrentó en su carrera, sino que también ofrece una visión más clara de las dinámicas de poder y las tensiones que pueden existir en el entorno de la televisión. La revelación de Ventura sobre la maldad que le hizo Real es un recordatorio de que, detrás de las cámaras y los programas de televisión, se ocultan a menudo historias de desconfianza y rivalidades que afectan profundamente a los involucrados. Esta situación resalta la importancia de la transparencia y la integridad en las relaciones laborales, así como la necesidad de resolver los conflictos de manera justa y equitativa. Tamara Petinato, Beto Cacela, sensaciones. Sensaciones, bueno, yo la verdad que a Tamara la conozco hace como 15 años, casi 20, porque laburaba en la 100 cuando yo estaba empezando en la 100, y a Beto Cacela lo conozco también hace muchísimo tiempo, y Beto Cacela es un tipo intachable que siempre pone por encima la bandera del compañerismo, es un tipo que pone guita de su bolsillo cuando los compañeros van a poca guita, es un tipo que siempre está peleando por los trabajadores del canal que muchas veces están complicados, entonces me resulta muy difícil no ir por encima del criterio de Beto, ¿no? Entonces nada, me parece que es un tema muy ríspido, muy complicado, me parece que se puso en el centro a Tamara cuando en realidad es una situación mucho más grave que tiene que ver con violencia de género y demás, pero también es como que entra en la boleada por el tema... ¿También pensás que se mezcla todo? Yo creo que se mezcla todo, que a veces somos un poco desprolijos todos, que todos es como que trabajamos con el trazo grueso y es como que así hacemos un gran barullo y metemos a todos en la misma bolsa. Seguramente tiene una responsabilidad Tamara por la parte que le toca, pero no creo que sea en este momento el epicentro de este escándalo que se está viviendo. Me parece que en un punto ahí se está jugando medio injustamente. Creo que un poco se desvió el foco, o sea, yo creo que lo de Tamara es más como un debate moral y se mezcló todo con todo, sea cosa judicial, con el debate moral, con lo que piensan de la pandemia, de la cuarentena, creo que se mezcló todo mucho, creo que se desvió el foco. Que entiendo que es más amarillista y es más divertido hablar de eso que hablar de otras cosas, pero bueno, lo entiendo, lo entiendo porque yo también soy chimentera, como que yo también entiendo que eso es más entretenido hablar, pero me parece que todos somos conscientes de los problemas graves de todo este tema y a mí no me parece que sea el problema grave. ¿Que renunció o no renunció? ¿Qué sabés vos? Mirá, bueno, ustedes estaban ahí, así que ustedes saben más que yo, porque yo me enteré de lo que vi por las redes, no sé nada más que eso y tampoco hablé con mis compañeros de Bendita todavía, así que estoy así. Bueno, viste que te ascendió que Beto está enojado, bueno, vos lo conocés bastante a Beto, colaboraste hace muchos años. ¿Él con estas cuestiones se enoja? Mirá, la verdad es que no lo vi a él como para decirte si está enojado o no. Pero Beto es un tipo súper copado, que siempre tiene la palabra justo, en el momento justo, para lo justo, por eso es como, quizás yo siempre buscaría la palabra a él para preguntarle qué hacer. ¿Sentís que ella debería tomarse unos días o que le vendría bien del programa? No sé, más que nada me parece que tiene que ver con ella, las ganas que tenga ella, no sé, la verdad que no. Ella, ganas de estar, obviamente, entiendo que existen, pero bueno, la invitaron a que se retire unos días porque para Beto... Para que las cosas se acomoden un poco y después todo bien, o sea, no, 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 no. ¿Ella como compañera cómo es? Re copada, no, re bien, yo me llevo bárbaro, por eso tampoco quiero como echar más leña al fuego de algo que tampoco estoy muy interiorizada en lo que pasó, entonces como que meterme en un problema, como en algo que yo no estoy formando parte, ni soy la protagonista, trato como de darle el espacio a los que sí lo son para que ellos puedan explicar bien todo. ¿Te gustaría vos que Tamara siga? La verdad que tengo súper buena onda con ella, no depende de mí, no depende de mí la decisión, así que, pero tengo mucho aprecio por ella y tampoco la voy a dejar de tener la relación que tenía por esto, la verdad que me parece. En algún momento estuve en los zapatos de Tamara. ¿Por qué? Y porque me dejaron afuera también, me dijeron que era para cuidarme, me rompieron el orto. O sea, te engañaron, te fuiste y chau, te sacaron. No, me dijeron que era para cuidarme, al otro día me enteré que me habían despedido, el conductor, no, por supuesto, no el canal, el canal me abrigó, me cobijó y me acompañó en estos casi 25 años que tengo en América. ¿Entonces Beto traicionó a Tamara? No, 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 no necesariamente, no necesariamente el conductor es el que toma las decisiones muchas veces, yo me quedé en el canal porque el canal quiso que yo me quedara. El tema Fabiola, Alberto Fernández, los chats, viste que ahora supuestamente se perdió el teléfono en una mudanza, ella dice que no. Es casualidad. Todo casual. Y bueno, uno tiene que pensar, ¿se perdió premeditadamente? ¿Había que perderlo? O llegó un sobre y se perdió, o... Ahí hay un tema, vos con tu olfato y años de experiencia. Y bueno, no, 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 este es un caso penal, en esto no quiero hacer futurología ni evidencia, me parece que esto tiene que, antes que los chiventeros como nosotros, tendrían que ya dar una decisión la gente de juzgado, porque si realmente, según la ley argentina, si realmente hay que considerar siempre la denuncia de quien denuncia con visos de veracidad, hay que detener al responsable. Me gusta el formato de Nota Duo, lo vamos a implementar, me gusta, me gusta, se van nutriendo. Gracias.